¡Suscríbete al canal! ¿La convicta o el piloto? Contigo no lo tengo, ¿no? Vale, contigo no lo tengo Perfecto ¿Qué me vendes? Cohete por control remoto AVP Comando Son armas, ¿verdad? Buenas tardes Cuerno de unicornio Pistolomantes Mata 40 No sé quiénes son esos, ¿eh? 40 pistolas ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¡Ah! El que rescatamos antes Nunca te he visto por aquí Ni siquiera vine por aquí a propósito Vine aquí a propósito En otro momento Este es el señor de... ¿Esto qué era? Ah, pero el ascensor, es verdad Ahí no se puede entrar Ah, estos no sé quiénes son No me acuerdo O sea, ¿qué tienen de especial esos? ¡Balas de platino! ¡200! Calidad S Incrementa el daño Y la cadencia de fuego Con cada bala Que golpea al enemigo Dios, qué caro esto, ¿no? Bueno, pues nada O no es ¡Eh! ¡Quieto! 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 Ok ¡Eres buenísimo, gerio! ¿Cuál es la otra arma? Ah, la escopeta pocha esta, ¿no? ¡Qué pocas balas tiene esta arma, tío! ¡Y puntería de mierda! ¡Buena, gerio! ¡Ay! ¡Venga, tonto! ¡Ay, coño! Que había disparado ¡Buena! ¡Ah, munición! Pues mira Aprovechamos ¡Joder! Pero, bueno Me van a matar Estoy en el primer piso Soy malardo, ¿no? ¿Quién queda? Ah, aquí abajo Vale Acostado, coño ¡No! ¡El barril este es un asco! Hermano Me han pegado cuatro veces ya Acabo de empezar ¿Qué pasa? ¿Qué es going on? Voy a morir Tío, pues no pega mal El pescado este Ah, y encima Es tunea Eh, no pega Nada mal No pega nada mal El barril ¿Qué cojones? Pero, por favor Pero, por favor Dadme vida Que no quiero morir Acabo de empezar No, no, Jerry Eres tontísimo Crack Vale Este es el link Este es el link, ¿no? Míralo Vale Así que traerle el mapa completo Otro cofre A ver, me pongo como una llave en la tienda Seguramente A ver, en la tienda seguramente hay una llave Como mínimo una Dos difícil Y nada Thank you Hay un montón de llaves Sentido desde la orientación Point direction The floor exit Vale Contenor de corazón, ¿no? Porque hay una cruz invertida aquí Nos intentan decir algo Mapa completado Buen trabajo Gracias Eh, cañón de camisetas Lavable solo en ametralladora Avance los logros Tres de cinco, ¿eh? O sea, hay que hacer esto cinco veces más O sea, dos veces más, ¿no? Ah, que me la ha dado Me la ha dado Este de camisetas Me la ha dado Cuerno unicornio Dispara camisetas Calidad D Vale, porquería Esto es calidad C Esto es calidad D Y esto es calidad D También, seguro, ¿no? Bueno, ni siquiera tiene sinergias Voy a darle con el barril A este cabrón no le afecta el fuego del suelo Porque vuela, ¿sabes? Injustísimo, tío Ese ataque es el más jodido de todos Vámonos Y cuando combina dos ataques Que salga un montón de... De estas Ese es el más difícil, tío Vale, ¿esto qué es? ¡Uh! La onda, chaval A mí la onda me flipa A veces los metos antiguos son los mejores Es verdad Este no es uno de ellos La humilde onda apenas cuenta como arma Ni siquiera según los estándares Estándares de la hermasmorra Solo recomendada como último percurso Para los hermasmoristas serios Calidad, ¿eh? Bouncing rocks Dace 2,5 de daño a bosses Y 2 de daño después de rebotar Pues a mí me parece la polla, ¿eh? Toma, tonto A mí me parece la hostia Y me falta una moneda Para poder comprarme la llave Pero bueno Bueno, a mí no me escudito ¡Ey! Cogemos el televisor ¿Intestamos hacer lo del televisor? Que me habéis dicho Que el televisor puedo lanzarlo Para evitar que se me caiga ¿Cómo ha matado yo a este tío? Buenas, Herior ¿Qué tiene de buena esta arma, tío? ¿Qué tiene de buena esta arma, tío? Voy a utilizarla, ¿eh? Porque es una mierda Pero en cuanto pueda venderla La vendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se ha pirado? ¿Qué pasa? ¿Se ha pirado? Buah, no me gusta que Tenga tanta hitbox Hitbox no, empuje ¡Uf! ¡Qué arma tan mala! El cetro de fuego Trabuco El comearmas Vale, el comearmas podría darle Esta, por ejemplo Y la escopeta ¿Qué me da? Buzón Me cago en la puta ¡Qué mierda más grande! Vale, tengo una llavecita aquí Vale, supongo que esta es más mejor que las anteriores Básicamente porque tiras una caja explosiva Pero Tampoco te creas Arma pocha Esto sí está guapa, ¿eh? O sea, el barril este no está nada mal Porque además es tuneado, tío Es tope Está guapa ¡Bum! Me ha puesto dinero Vale, buena No me desagrada nada esta arma Las sinergias tienen que estar guapas Vale, el escuito que perdí antes Cofrecito verde Vale, esta mierda Toma Toma Estaba pulsando la E para levantar la mesa Y no me ha funcionado Vale, el boss Voy a seguir por aquí ¿Me podéis dar? Si sois tan amables ¿Una llave? Ah, la caja a veces explota en veneno En... Lucecitas Vale ¿Qué puedo recargar? Recargar esto, ¿no? Mierda Ese fogueo que he tirado ahí Bastante pocho No me, no Dadme llaves Aquí tengo otro cofre ¡Uy! Un NPC No sé quién es ese Un NPC nuevo Nice Vale, pues... La onda Me encanta la onda, ¿eh? ¡Un nehmen atrás! ¡Of course! Ah... Ahora... Está bueno Vamos... ¡Ah! Un fleet Un fleet Cao Vaya guantazos Pega la onda, tío 17 ondazos A ver, señora Gracias Ey, ¿qué es esta bola verde? Pasivo, calidad Temporalmente transforma en wind gunner Onde respetan circunstancias Se transforma en un no sé qué En circunstancias especiales Sprung, el camino de las armas Esta de las balas Se transformará en un arma de energía radiante Con una potencia enorme en determinadas circunstancias Tradicionalmente esto significa mostrar Destreza en el transporte y mantenimiento de puentes Si no hay puentes disponibles, no obstante Se tendrán en cuenta cosas menos importantes Como el valor y la determinación Vale, ni puta idea Vale, ni puta idea Ole, un EPC nuevo Por fin puedo salir de este vertedero Gracias Creía que me quedaría atrapado en las tripas de este lugar para siempre Vale, pues Voy a abrir el cofre verde Mochila de protones Dispara rayos no sé qué Ay, no me gustan las armas de rayos, tío No me gustan nada, eh Me parecen una mierda, tío ¿Qué es eso? Tengo miedo Ah, una bomba Vale, voy a buscar la tele Como Ah, la arrojo así Vale, ok Tengo que practicar, eh Lo de arrojarla Para no perderla Así La tiras donde está apuntando, ¿no? Vale, la arrojo Ok, perfecto Eh... A ver, vamos a probar esta cosa Bueno, parece que pega bien, ¿no? Pega bien Estos muertos ¡Hostia, casi se me cae! Casi se me cae, tío Vale Coño, pues quita Quita un montón, eh Poca broma Poca broma, eh Vale 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 Eh, el... el... el brazo Ah, claro Ah, claro, en el nivel 3 Porque antes lo consiguió en el 4 En el 3 Ahora en el... La siguiente ruta estará en el 2, ¿no? Tengo que buscar el globo Brazo de repuesto Vale Vale, podría tirar esto Que me hará falta para que se transforme esta cosa La trampilla de las ratas aquí Hostia, aquí la puedo perder, eh Vale Vale, activado Activo el teleport Así, ¿no? ¿Qué cojones? Tengo curiosidad por el hada esta, de verdad Quieto, 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 quieto Balas rebotadoras No es gran cosa tampoco, ¿no? Las balas rebotadoras Vale, si necesito la llave Voy a guardar el dinero Por si necesito la llave luego Es que no me está tocando Ni una sola llave, eh Eh, porque está enfadado Ah, vale Me confunde la bala verde O sea, el hada verde me confunde Y pienso que es el enemigo Te lo prometo, eh Ay, gerial Lo viste venir, bobo Prefiero caerme yo Que se caiga la tele Ay No Bueno, me está costando un montón, ¿no? Estoy recibiendo demasiados daños Mira el globito El globito Cojonudo A la recámara anterior Vale, perfecto Pues ya estaría, ¿no? Vale, ¿qué utilizo yo con el boss? La onda otra vez, ¿no? La onda otra vez, ¿no? Si lo hago rebotar Le hago más daño Un momento, me pica la cabeza Ay Cerdo capitalista Venga, hombre A ver qué tal el rayo este No le doy Dios, qué puta mierda La onda es la leche, tío De verdad Vaya estopeta Aquí no está la sala secreta Ni de coña Ni de coña Cojonudo, ¿no? ¿Qué es esto? Golpeador Disparar No sé qué Rectangular Ay, qué guapa Pues esto es un objeto pasivo Ah, es activo Tarras de abejas Bueno Puedo haber sido peor Tengo todo Estoy borre Vale, estamos bien Tengo la tele, ¿eh? Piso 4 Hay que llegarle al quinto piso A la herrera Hay que dársela a la herrera Vale, cojonudo Voy a seguir con esto Oof 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 ¿En serio? ¿Dónde está? ¡Imbécil! ¿Cuántos enemigos hay, tío? ¿Ya? ¡Joder! ¿Cuántos enemigos? Una llave, qué raro Existen las llaves en este juego ¿Ya? ¿Qué me ha dado, coño? Bastante falso, ¿eh? Lo veo Ah, arañas El rey es igual de los cazafantasmas, tío ¿Ya ha matado? Vale Joder, qué difícil está siendo, tío Vale, vacío La tele la llevo aún Bien Fogueo Tío, me está costando mucho Encontrar un arma adecuada, ¿eh? Para limpiar Vale ¿Qué es esto? Galáctica el valor Medalla Galáctica Hace más daño Hace más daño a voces Incrementa el tiempo de recarga Y la puntería ¡Uh! Pues esto ahora con la Con la onda esta No vean, ¿no? La bomba Cuidado Vale Ya Esto es un subjefe, ¿no? Esto por lo que veo Es un miniboss Que diga Vale Vale, recargo más rápido Y tengo más puntería Perfecto La medalla esa me ha venido, tío Me ha venido como pollo al culo, gente Qué rico No, mi tele Quiero quitarme esto de la tele ya Vale Vale, el boss aquí Recabe que flipas de rápido, tío Mola un montón Voy a cargar el rayo Yo creo ¿Qué es esto? Va a la sombra Hostia, puedes disparar dos veces Qué bestial Me falta dinero, tío ¡Oh! Me falta dinero Va a ser que no Me voy a comprarme las balas sombras Esa, eh Cueste lo que cueste La ballesta Tomar por culo 97 ¿Cuánto costaba? 98 Tócate la polla ¿En serio, tío? Vamos a limpiar alguna habitación más Podría tirar dos Dos piedras Con la onda esa Ey, la tele ¿Y mi tele? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde la he dejado? ¿Cojones? No tengo ni idea No sé dónde la he dejado Pero si no recuerdo haber hecho dash Ni nada Pues nada No voy a hacer lo de la tele nunca, eh Vaya puto coñazo Joder ¿En serio? ¿Pero dónde la he dejado? Ni siquiera sale en el mapa Toma Cofre ¿Esto qué es? Ah, la reacción Uso lo uso Cubre el jugador por dos corazones Automáticamente usa de Playoff Autofed Ah, se usa automáticamente Si el jugador se cae sin vida Cojo nudo, en verdad No te creo Esto me pasa por Esto me pasa por no hacer las cosas bien Y esperar a coger el cofre En fin Vale, esto cuenta como vos Hostia, que si cuenta como vos Qué paliza le he dado Vaya paliza le he metido ¿Se hago así? Me quemo Me quemo y me muero, vamos Rebotándolo de la pared Como un pro No hay nada ¿Qué es esto, chaval? La línea gruesa Disparaba las púrpuras Ah, las balas van Las balas vienen a mí Qué raro, ¿no? Nada, la tele la he dejado En algún lado Y la habré perdido ya Vale, pero vamos Ni idea, chicos Lo de la tele no lo entiendo O se me habrá caído Algún foso Seguramente No sé en qué momento La perdí Me quemo Me quemo Me quemo Venga, que flipas Esta arma, ¿no? Escucha, esta arma Es Jesucristo Esta arma es Jesucristo Esto es como notas musicales ¿No? Yelmo, el viejo caballero Me da dos piezas de armadura Deo de gatillo Incrementa la velocidad Un 25% La velocidad de ataque, ¿no? Déjame en paz, coño Está muy guapa Supongo que tendrá Sus sinergias también, ¿no? Vale Me quedé sin munición Ya Un poco desastre la rune Muchos errores También Hostia, ¿cómo te haces esto con la tele? Buenas, Heria Neh Esto es que dispara abejas No soy muy fan, ¿eh? Del Stinger ¿Me hace daño a mí mismo? Vale, no Lo que con la recarga rápida Es la polla Esto, ¿eh? Joder, ¿en serio? Recargando rápido es la leche ¡Ey! Anima de amistad No sé cuánto ¿Qué? Ganzúas Ah, lo de activar Nada No me caes bien Eres muy carero Eres muy usurero Feo No me ha salido Ningún Ninguno de las capitas No me ha salido Está todo guapo Está todo guapo El Stinger, ¿eh? Está todo guapo A ver cómo puedo Hacer que le rebote Ahí Ay, qué malo lo ha hecho Me Estoy yendo ultra yolo, ¿eh? Estoy yendo ultra yolo A ver, ¿qué arma puedo utilizar Contra el corazón? Puedo utilizar Stinger, yo creo, ¿no? No Una mierda El Stinger Voy a darle con el rayo este A ver qué tal ¿En serio? ¿Un HP? Le voy a ir con mi arma estrella ¿Puedo darle rodando? Me caí Ay, por tonto Quería darle rodando Full disrespect, ¿sabes? Va, está por culo Martillo de cobalto Desbloqueado No voy a hacer el liche, ¿vale? Voy a hacer el pasado No me gusta nada La batalla contra el liche, tío Si no vas ultra fedeado Creo que es una pérdida de tiempo Es muy complicado Y muy injusto Enter the gunjam Enter the gunjam Esta fue la primera que me lo pasé ¿Os acordáis? El primer pasado que me hice fue con esta tía Ahí, cancela, por favor Qué pereza Qué pasa, crack Coward Let's dance, baby Digote negro ¿Vas aquí? ¡Ale de capullo! Me ha dado Qué falso, coño A tomar por el viento Go to car Y ya estaría, ¿no? Creo que es el final más fácil de todos Vale Y otra vez que hemos fallado En hacer el puto robot En algún momento lo perdí Y no me di cuenta En algún momento lo perdí No me di ni cuenta, tío ¿Cómo es el arma secundaria? A ver, ¿cómo es el arma? ¡Eh, mira! Buenas tardes Devolvedor Es otra arma, ¿no? Balas de plata Pasivo Incrementa el daño Tus enemis 25% Incrementa el daño Los boss en 25 Qué guapo Lo voy a comprar Bueno, voy a comprar ambas cosas Adiós A ver, ¿cómo es el arma secundaria? Ay, qué guapa, ¿no? Prácticamente está guapa Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal!